¿Qué les parece una sopa? Estamos en pleno verano. Vamos a quedarnos en el círculo y ahora voy a decir unos animales que tenemos que imitar pero no solo imitarlos tenemos que leer y lo voy a decir de dos formas lo que tiene que hacer y cada vez que lo hacemos nos dirigimos hacia el centro del círculo.